hola buenas tardes aquí estamos en la laguna de oxidación de letirá de cara estamos haciendo acá la prueba de densidad de campo estamos con el famoso técnico branz wagner rekena y acá su colaborador jr estamos controlando la densidad de campo y la humedad de la muestra de la primera capa del dique número 4 en breves instantes vamos a ver el resultado de este examen lo dejo aquí con el técnico manipulando el speedy, el famoso speedy aquí lo dejamos aproximadamente aquí está empezando unos 30 gramos de la muestra del suelo luego le va a echar el carbonato de carbonato de calcio que es el famoso carburo el speedy y se va a hacer la famosa la famosa tacacada del pico power del pico power con este speedy vamos a hallar la humedad del suelo, de la muestra todavía estamos haciendo el samaqueo en el centro de calcio